Amigos de México Nueva Era Televisión, bienvenidos a la Agenda Cultural de la Semana. Estaciones de lectura, concierto conmemorativo por los 30 años del sismo del 85, Teatro Cabaret y una plática con el actor José Carlos Ruiz, componen la sugerencia semanal. Comenzamos. En el marco del coloquio La Izquierda Mexicana del Siglo XX, Trazos y Perspectivas, la UNAM, a través de su Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, lo invita a visitar las estaciones de lectura, donde la universidad pone a disposición del público libros de sus catálogos, que son parte del pensamiento de izquierda, en tres distintos puntos del centro histórico. La primera estación está en la Vipo Pasagüero, ubicada en la calle Motolinia 33. La segunda está en el Museo de la Memoria Indómita, en la calle de Regina 66. Y la tercera en la Plaza Santa Catarina, ubicada en República de Honduras, esquina con República de Brasil. No falte. Con motivo del 30º aniversario del terremoto de 1985, el Instituto Nacional de Bellas Artes lo invita al concierto conmemorativo de la Orquesta Sinfónica Nacional, que bajo la batuta de su director artístico, Carlos Miguel Prieto, estrenará la obra Magnitud 8.1, compuesta exprofeso por los acontecimientos de hace 30 años. También se estrenará la pieza Pirámide del Sol, además de que se interpretará el Requiem de Mozart. Las cites este viernes 11 de septiembre a las 20 horas y el domingo 13 a las 12 del mediodía en el Palacio de Bellas Artes. No se lo pierda. El Centro Nacional de las Artes lo invita al espectáculo de Teatro Cabaret, Remi Jackson y los Payasos del Clan Town, acompañado por sus polémicos payasos negros y artistas invitados como Óscar Olvier, el violinista Marcos Escalante, Judith Inda y Héctor Wong. El reverendo Remi Jackson regresa al Foro de las Artes del Senar con un espectáculo que rende tributo a la cultura e historia social de México a través de la música de intérpretes como Lucha Reyes, Jorge Negrete, Javier Solís, Chava Flores, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, entre otros. Este evento estará en temporada del 11 al 27 de septiembre y las cites en el Foro de las Artes los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingos a las 18 horas. La Cineteca Nacional, a través de su departamento de extensión académica, lo invita al ciclo de conferencias conversando con nuestros cineastas. En esta nueva temporada contarán con la presencia del actor José Carlos Ruiz. Ganador de 5 arieles, el actor charlará con el público los jueves del 10 de septiembre al 15 de octubre. Para este jueves 17 de septiembre, el histrión nacido en Jerez, Zacatecas, hablará de su participación en la cinta El Apando, del director Felipe Casals. La cita es a las 18 horas en la sala 4 y la entrada es libre con cortesía en taquilla. Esta fue la cartelera cultural de la semana. Escríbanos sus comentarios y sugerencias a nuestro propio electrónico y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!